La garra y entrega de Juventud Peseta ya no basta en el equipo. Las jugadoras generaleñas acumularon su tercera derrota consecutiva y ahora se empiezan a ver en serios problemas en la parte baja de la tabla de posiciones. Este fin de semana la derrota se la propinó Liberia 3x1 en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Sí, al principio nos costó un poco entrar en el juego, nos confundimos un poco y de ahí que hayan aprovechado irse con el marcador. Tratamos de ordenar la fila, de centrarnos un poquito más del trabajo que venimos haciendo y poco a poco lo fuimos plasmando y después de cara a esa idea logramos imponernos. Sí, al principio entramos en el juego de ellas, en el pelotazo, ese no fue con nosotras. El juego de nosotros es de toque, lastimosamente cayó el penal, pero gracias a Dios logramos reaccionar rápido y hacer el empate y ahí vienen los demás goles. Sí, el primer tiempo se nos complicó un poco, sabemos que Pérez es un buen equipo, el primer tiempo ella nos atacó en el primer inicio, pero ya controlamos el segundo tiempo y gracias a Dios se nos dio el resultado. Para las muchachas del cantón el juego fue muy complicado luego de la expulsión de la creativa del equipo, que debilitó el juego en media cancha. Además en la portería se dio el regreso de Eva Nicalbo, pero como ella misma reconoce aún se siente insegura en su accionar. Bueno, la lesión todavía estoy un poco afectada, de hecho ando un vendaje ahí, este es mi segundo partido después de la lesión, me he sentido un poco como insegura, obviamente por el dolor y así, pero bueno, vamos para adelante y vamos entrenando y con la recuperación ahí vamos bien. Y sobre los goles, pienso que siempre nos pasa, en todos los cinco partidos que hemos hecho nos ha pasado que nos caemos, no sé por qué y así son seguidos y nos remontan al marcador y a veces uno no sabe ni siquiera qué pensar, qué es lo que está pasando dentro de la cancha, qué podemos hacer para mejorar o desde afuera, es algo inexplicable. Bueno, primero que nada la actitud, como ustedes vieron, los que estuvieron viendo el partido, nos expulsaron a Mixi, la creativa, y todo se vino cuesta abajo en esos instantes, la desconcentración fue increíble y en ese momento hicieron los goles, después de eso nos paramos bien, tratamos de hacer las cosas humanamente posibles, después es la otra expulsión al final, y a pesar de eso tratamos de lograr por lo menos que no nos anotaran más. El equipo está empezando, digamos, es el cuarto partido al hilo que llevamos, tres derrotas seguidas, un empate, pero pienso que podemos sacar la tarea y llegar a representar mejor el nivel de Pérez Celedón. Por su parte, en el cuerpo técnico simplemente salieron sin explicaciones de lo sucedido, de ganar 1 a 0 terminaron perdiendo 3 por 1. No, no, realmente es algo que ya no podemos encontrar explicación, ya este es el cuarto partido que nos sucede lo mismo, iniciamos ganando contra Azcazú, contra La Juela, contra Heredia y hoy contra Liberia, y al final el marcador adverso, y bueno, hoy nos afectó bastante, creo que la expulsión de la muchacha de la 10 que teníamos, se nos partió el equipo un poco y vino algunos errores, nos metieron los goles, después de eso nuevamente volvimos a tomar el control del partido, tanto es así que Liberia casi que no llegó en el segundo tiempo a nuestro marco, nosotros tuvimos varias llegadas, tiros en el poste, y yo le digo a las chicas que ya uno no sabe qué pensar, porque se llega al frente del marco, se remata marco, el balón va totalmente desviado, hay jugadoras frente a la portera que no la meten, tiros en el marco como te decía, entonces no sabemos, o sea no sabemos porque ya no es en ese partido no más, sino que ya llevamos cuatro partidos en los que nos sucede lo mismo. Las generaleñas se ubican en la penúltima posición del campeonato femenino, con solo un punto.